que dice Memo que él prefirió irse primero porque no hubiese soportado perderte a ti siempre decía él me dice me dice que le digan por favor a Sheila y a Margarita algo de que él está al lado de alguien llamado Hilda Hilda puede ser su mamá quién es Hilda la mamá de Sheila la mamá de Memo y mamá de ella otra verdad de ver que genial fue esta es la primera a la que tu abuelo para saludar ay no me digas eso porque me voy a poner a llorar dice que siempre vas a ser su nieta favorita pero que no se lo digas a nadie más hola a todos este cómo están hola me escuchan bien genial usted debe ser la señora Marcela cómo está buenas noches soy Marcela un gusto para que sepas el señor Guillermo yo le digo Guillermo aunque un ratito estoy admitiendo a más personas el señor el señor Guillermo en este momento o Memo quiere que le diga Memo no le gusta el señor Guillermo está detrás de usted con un ramo de rosas gigante no sé si eso le suena familiar ahora este un gusto en saludarlo bueno yo soy José Antonio yo soy medium desde los nueve años tengo 32 actualmente este no sé tengo 23 años entrenándome para mí esto no es solamente una cuestión de fe como lo decía en mi entrevista yo he sido ateo durante más de cinco años actualmente soy soy católico soy creyente y soy muy respetuoso de todas las religiones en realidad porque después de ver todo lo que he visto y lo que estaba a punto de ver ustedes yo lo único que les invito es a tener mucha mucha fe hay mucho más allá de cuando partimos de este mundo no y bueno me encariñaba bastante con Memo porque es una persona súper sociable no entonces es más Memo ha sido el que ha organizado acá todo el mundo Memo estaba diciendo como sus alumnos los tenía todos por favor siéntese por favor respete estaba ordenando literalmente Memo me ha ayudado a ordenar acá a mi casa es un amor de persona y se nota que ha sido bueno se siento que ha tenido tuvo una infancia difícil pero después siento que en el transcurso de su vida tuvo grandes logros y bueno en este momento Memo está detrás de Marcela porque no se quiere despegar de Marcela creo que han sido bien unidos es más te está dando un beso en el cachete ahorita pero así lo que te está estrujando creo que me dice que como siempre lo como siempre lo hacía así que este eso entonces miren yo yo lo único que quiero a me preguntas algo Marcela no decía que toda una vida juntos 45 años 45 50 ya y todavía hay más y todavía hay más hay más por recorrer no y eso es lo que quiero que se lleven eso es lo que quiero que se lleven del día de hoy o sea esto no ha terminado ok hay mucho más no y quiero darles algunos mensajes para algunas personas que Memo me ha estado repitiendo por favor háblale ay no me acuerdo ¿quién es María Fernanda? mi nieta mi nieta mi nieta la mayor la mayor mi nieta sí sí no María Fernanda o sea se nota que es un abuelo muy preocupado no sé si habrá sido su nieta favorita no quiero dañar sus efectividades pero pero está quiero que sepa que está ahí con María Fernanda y va a estar ahí hasta el último suspiro de María Fernanda cuando sea muy viejita Memo toda la vida lo va a proteger ¿no? quiero que me pide Memo que le envíe saludos a María Fernanda que lo recuerde siempre con cariño él siempre sigue igual de juguetón ¿no? entonces este quiere que lo recuerden así solamente dicen Memo que tienen que aprender que ahora no está con ustedes físicamente pero sigue con ustedes en otro plano y lo que ustedes lo que quiero que entiendan ahorita es que existe vida después de la muerte sí claro que sí y hay muchos son muchas religiones que lo sustentos que lo sustentan de diferentes formas yo lo sustento desde un punto de vista general ¿no? porque no quiero dañar su efectividad también me he estado preguntando mucho por hay otro Guillermo hay otro Guillermo que no ¿quién es el otro Guillermo? mi hijo mi hijo le mando saludos a Guillermo hijo también ¿no? le jala las orejas este ¿cómo se dice? amigablemente no dice que se porte bien no sé a qué se referirá no sé a qué se referirá no sé a qué se referirá sigue siendo padre incluso del otro lado incluso del otro lado los padres siempre están ahí para protegernos y cuidarnos y regañarnos ¿quién es Jessica? que también me mandaba saludos para ella hola Jessica ¿cómo estás? es uno en este momento está detrás tuyo y te está acariciando la te acarició primero suavecito de la cabeza y ahorita te está abrazando ¿tú eres su hija también? también ah qué bueno entonces está mencionando a todos los hijos también mencionó mucho a Javicho no dile mándale saludos a Javicho Javicho no dile para que sepan que estoy acá ¿no? este y en este momento bueno ya no está ahorita con Marcela pero se ha ido alrededor está en este momento a tu a tu costado te ha puesto la mano en el hombro está en tu hombro derecho ahorita te está dice que te acuerdes de la última conversación que tuviste con él no sé exactamente qué te dijo lo voy a dejar en privado no me quiero meter en eso sí este que te acuerdes mucho de lo último que conversaron sí que está muy orgulloso de ti que te quiere que te ama un montón y siempre va a estar para ti todo lo que le escribes todo lo que piensas todo lo que lo que sueñas con él es tu papá o sea él nunca se fue siempre ha estado ahí para ti y también dice que te portes bien e ball lo sé él ¿quién es Karim? otra de mis hijas ok es y la mayor ¿cómo estás Karim? place3 No sé quién es la más Dice que no sabe quién es la más Sentimental, si tú o Francesca Te estás mirando como que Ay Karim, ya sabía que se iba a poner a llorar No Karim, una cosa es Ahí se dan las dos Sí En este momento Te está abrazando Está detrás tuyo Te está abrazando muy fuerte ahorita Yo sé que Lo sueñas bastante Es él, y lo has sentido Muchas veces, yo sé que lo has sentido Un montón de veces, él te ha estado dando Señales de que está ahí Porque como eres de Y los padres siempre encuentran una forma Para manifestarse A los, ¿cómo se llama? A los hijos Me está mencionando El nombre de Me está quedando un nombre más Pero no logro Entenderlo No, no logro No logro entender Si eres tú Fran Francesco Francesco ¿Tú eres Francesco? Fran Fran Ah, Fran ¿Tú eres uno de los que más se parece a tu papá? ¿En qué sentido te parece a tu papá? ¿En qué sentido te parece a tu papá? Él es mi Él es sobrino Él es sobrino Pero, ¿y ya? Yo soy Francesco No, sí, yo sé que tú eres Francesco Pero había Siempre me mencionaba también Perdónenme la palabra Pero Decía una Decía algo así Era un sobrenombre No, no, no No sé qué Pero se me venía a la mente Alguien con poco pelo Entonces Que lo diría Que también Te consideraba Te consideraba Como un hijo más También Bien 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 Están entrando Ah, María Fernanda Está entrando Le estoy dando pase a María Fernanda A ver No sé si ya se conectó Está entrando Bueno, igual queda grabado esto Para que María Fernanda Lo pueda ver después Hola Perdón Hola, María Fernanda Hola, mi hijita Solo escúchame Hola Fuiste Fuiste la primera A la que tu abuelo Pregues mi lugar Ay, no me hagas eso Porque me voy a poner a llorar Sí Dice que siempre vas a ser Su nieta favorita Pero que no se lo digas A nadie más Y él va a estar contigo siempre Lo voy a Lo dejé Está todo grabado Para que Porque es el primerito Primero saluda A mi María Fernanda Y después apareció con flores Con Marcela Le dio un beso en la mejilla Me dijo Como siempre lo hacía Creo que siempre celebraba mucho Su aniversario No era una persona Que le gustaba mucho Celebrar su aniversario Con Marcela Entonces han sido Una bonita pareja Este También quería hacerles Una consulta Porque Estuvo mencionando También mucho A alguien A una persona llamada Sheila Y a una persona llamada Margarita ¿Quiénes son Sheila y Margarita? Pueden conectar Son hermanas ¿Se pueden conectar Para llamar Sí, claro Ay, qué increíble Igual todo está grabado Porque Memo No es el único Que está presente Y ahorita Creo que voy a esperar Que Sheila Y Margarita Entren Porque hay Creo que es una Pequeña sorpresa Para ellas Pero no sé Si se va a poder conectar ¿Quieren que Les dé Un par de minutos Para que puedan Decir que se conecten? Pues de repente Puedes mandar luego Si quieres O lo dejo grabado Lo dejo grabado Sí, mejor grabado Claro Ahora Sí Me dice Me dicen Que le digan Por favor A Sheila Y a Margarita Algo de que Él está al lado De alguien llamado Hilda Hilda puede ser Su mamá ¿Quién es Hilda? La mamá de Sheila La mamá de Memo Y la mamá de Oh Estamos la de Ah Mira Qué genial Dice Memo Está con su mamá La abraza La papacha Están felices De estar ahí Juntos Y está acá También Hilda Les manda saludos A todos ustedes Sí Hilda también Perdón Recién ha sido El cumpleaños De la mamá Hilda El 5 Oh El 5 Ha sido El cumpleaños De ella Qué genial Qué genial Bueno Le dice Les quería Memo Les quería Dar esa sorpresa A Sheila Y a Margarita No A Margarita Entonces Que está Hilda por acá Y nada Memo está Como un niño Chiquito Pues al lado De su mami Todo eso No él sigue jugando No él sigue jugueteando No Y quiero Quieren que Ellos querían Que ustedes Supieran Que todos Ustedes Supieran Que ellos Están juntos Están felices Y que Por siempre Van a ser Los protectores De toda Esta familia ¿No? Sobre todo Porque Memo En vida Fue un número Maestro Memo Nació Me dice Que nació El 11 de septiembre De un 11 de septiembre Sí Este Los que nacieron En numerología Los que nacieron En un número Un día 11 Es un alma vieja En primer lugar O sea Son personas Con mucha sabiduría Este Detrás ¿No? No O sea Son maestros Espirituales Que han vivido Muchas vidas Y que desde chiquitos Eran unas personas Muy sabias Siempre tenía Un buen consejo Seguro Para Para cada uno De ustedes ¿No? Y Y él me dice Que quiere Que sepan Que Esa Esos consejos No se han ido Que cuando Ustedes Quieran Necesiten O estén buscando Un consejo De Memo Y de Mamahilda ¿No? Que simplemente Cierren los ojos Y ellos van a estar Exactamente Al lado de ustedes En ambos Uno al lado De otro Abrazándoles Y susurrándoles Los consejos Que siempre les daban En vida Y Y Y bueno Eso ¿No? Y ya No he querido Tampoco Indagar más Porque Este Porque creo O siento que Creo que con Este mensaje Era lo que Creo que Varios de ustedes Estaban buscando O necesitando Marcela Memo Te adora Este Toda la vida Va a estar Vente de ti Dice que cuide Mucho tu salud Este Que te hagas Los chequeos ¿No? Que te haya necesario Mantente alerta Mantenga Cuidándole mucho Se está Despidiendo En este momento Memo De De ¿No? ¿No? Sí 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 Francesca No No se ha ido Tranquilo Se está despidiendo Espera Dice que No es casualidad ¿No? Que Que de un momento A otro Hayas llegado A poder Conversar con nosotros Porque tú fuiste El nexo Para este mensaje Él te estuvo Escuchando Todos los días Que deseaste Hablar con él Todo lo que Le dijiste Todo lo escuchó Todas tus oraciones Todas las Las ganas La intensidad Que tenías Por recibir esto Él estuvo presente Y de alguna Otra forma Genial Se dio ¿No? Yo no Yo hasta la semana pasada Yo no hacía eso Ustedes son Del primer grupo De personas Que no son Mi familia directa O mis amigos cercanos En los que estoy Haciendo esto Pero yo sentía Que había la necesidad De ¿No? En este momento Estaba a tu lado Y te está abrazando Como abrazaba Marcela Estaba sentado A tu lado Te está abrazando Y te está dando Un beso En la mejilla Derecha Ahorita Dice que Si puedes cerrar Los ojos Lo vas a sentir Y Mamá Hilda Está del otro lado Me dice Que después Te va a tomar Un tiempo Entenderlo Pero Tú eres Una conexión Entre los antepasados Y esta generación Que todavía Está quedando aquí Que si quieres Si puedes desarrollarte En el tema espiritual Tú tienes Ese don También Por naturaleza Entonces No es coincidencia Que todo esto Este pasando Ahorita Tú lo atrajiste Y te pide Que por favor Les pide a todos Ustedes Que sigan adelante Que si lo recuerden Que lo recuerden Con una sonrisa No les gusta No les gusta verlos llorar Porque no entienden Por qué están tristes Y ellos están felices Memo está como un niño De cinco años Jugando eco-guil Y en este momento Todavía te siguen abrazando No te sueltan Por si acaso Francesca Están muy agradecidos Yo me siento así No sé por qué estoy así Como apretada Te están apachurrando Te están apachurrando Ahorita muy fuerte Entonces Él está muy agradecido Tanto Mamahilda Como Memo Están muy agradecidos Contigo Porque han querido Decirles esto Los han visto Algunos de ustedes Muy afligidos Karim Dice Que bueno Que ya dejaste de llorar Dice Eso te dice Tu papá Entonces Este María Fernanda No sé si ya te dije esto Lo dije al inicio Pero Memo Me dice Que te lo repita Que contigo Va a estar Hasta el último De tus días Memo Toda la vida Va a ser Tu abuelo favorito Y tú Su nieta Favorita Su nieta engreída Que sigue Él sigue igual De poquetón Él sigue contigo Cada vez que le hablas Él te escucha Y quiero que entiendan algo Memo Y Mamahilda Ya están descansando En paz Están tranquilos Pero eso no quiere decir Que no se comuniquen Con ustedes Ok Entonces Ellos siempre van a encontrar Una forma de comunicarse Porque Nuestros parientes Que ya partieron Forman parte De nosotros Y siempre van a estar Dando consejos Parándote las orejas Jugando contigo Consolándote Animándote ¿No? Este Y que Él está Él está feliz Ahorita de que Todos ustedes Están acá Porque no pensaba No pensó Que todos ustedes Se iban a conectar Entonces Igual Le mandan Este video A las personas Que ustedes crean Convenientes Con el permiso De ustedes Si me permiten Puedo subir Este testimonio Voy a Taparía Todos Sus nombres Para que no sepan Sus apellidos Pero si me lo permiten Se los agradecería Un montón Porque hay varias familias Que con lo que acaban De ver Con lo que acaban De presenciar Ustedes Ellos lo van a ver Y van a poder también Ayudarme A ayudar A otras almitas A que puedan terminar De dar ese último mensaje Si me dan la autorización Se los agradecería Un montón ¿No? Este Y nada Se está despidiendo En este momento Ah Perdón No, no, no Me está diciendo Si Dos Me está pidiendo Un último favor Que les diga a ustedes Es que si Uno Le pueden hacer Una visa A A Guillermo Y a Mamá Hilda A las dos Que no se olviden De Mamá Hilda ¿No? Que también Le incluyan ahí ¿No? Y si después Pueden irse A celebrar juntos Y si le pueden Hacer el favor De ustedes Los hijos Regalarle Un ramo de rosas Gigante Y colorido A Marcela En su nombre ¿No? Porque él siempre Lo va a hacer Y Y está Mostrando Una especie De botella De vino Pero entonces No sé Este Memo Asumo Que Le gusta Que celebre Dice Que no No dejes De celebrar Los aniversarios Que cada aniversario Que celebre Es él Siempre va a estar Ahí contigo Marcel ¿No? Y Y eso Bueno Eso es lo que Quiere Una misa Y que después Se vayan a celebrar Que se junten Todos Si gustan Pongan este video Para que Lo vuelvan a ver Y lo recuerden Y recuérdenlo Siempre con una sonrisa ¿Ok? Memo Ya hizo Lo que tenía Que hacer Ya está Descansando Está feliz El video Juguetón Como siempre Y todos Ustedes Que están acá Es porque Memo La energía De Memo Es tan fuerte Que los ha traído Acá Memo Ha sido una persona Tan fuerte Y tan importante Para todos ustedes Y no es coincidencia Que su nieta mayor Esté acá Que su sobrino Casi hijo Esté acá Sus hijos También estén acá Y los familiares Que no estuvieron acá Igual por favor Le manda saludos También A Shayla y Margarita ¿No? Que le diga Que están con mamá Hilda Y que Tranquilas Que hay mucho más allá Después Y que en algún momento Todos ustedes Se van a encontrar juntos Y van a poder seguir celebrando Así que Este Nada Espero Espero que Que en algo Les haya Ayudado Lo que les he dicho Este Si fueran tan amables Les Les ayudaría A compartir O compartir esto Compartan el canal 44 arcángeles Hace dos semanas Llegaron a mi casa Más de 100 almas Voy a extrañar a Memo Porque Memo Es el que ponía orden acá Eh Que me han pedido Me Me han pedido Que Pero ya Lo voy a dejar Tranquilo Memo Este No Memo Súper proactivo Ah Él Prácticamente Les hacía Sentar en fila Entonces Entonces Este Les pediría Si les gustó esto Si les sirvió esto Me ayuden A pasarle la voz A más personas Yo sé que Ustedes conocen A muchas personas Que todavía Tienen una conversación Pendiente Hay muchísima gente Que ha fallecido Últimamente acá Covid Y un montón de cosas más Entonces Ayúdenme a ayudar A más personas Se nos agradecería Enormemente Y bueno Estamos En contacto Porque yo siento Que me voy a encontrar Con alguno de ustedes En persona En el futuro No sé Con quién No sé Ni por qué Este Así que bueno Veremos qué sucede ¿No? Cuando hay un beso Muy grande En mi papi Dice que lo quiero mucho Y lo extraño mucho Sí Y que La única ¿Crees que él Esté siempre orgulloso? Dice que está Súper orgulloso No es que está orgulloso Dice que está Súper orgulloso Todavía está ahí Él Sí Dice que se va a quedar El resto De la noche Al costado De todos ustedes Porque Lo que quieran decirle En persona Él les va a escuchar Y tengan la seguridad Que lo que sea Que le digan ahora La conversación Que sea que tengan Él va a estar ahí Y si quieren saber Qué le responden Dice que solamente Cierren los ojos Y la respuesta Que ustedes imaginen Que él les da Es porque Es él ¿No? Y quieren que sepa Que es él Así que Te manda Está despidiendo Ahorita de un beso De todos Ya de Javicho Está Está haciéndole esto A Franz Y le está dando Un apapacho ¿Es algo que él hacía? No sé Pero bueno Todavía tenía pelo Ahí Pero Es algo que él haría Sí Te está dando un beso Se está despidiendo de ti Se está despidiendo De Karim Se está despidiendo De Jessica No No te voy a decirle nada De Marcela También No No se olviden del ramo Para Marcela Mira sin capir No De este Que curiosamente Dice que va a durar Más de los normales De este ramo Así que vamos a ver Y Francesca Dice nuevamente Que muchas gracias Por permitir Todo esto Que toda la vida Tu papi Siempre va a estar orgulloso De ti De todo lo que haces Todas las personas De las que ayudas Todo el buen corazón Que tienes No lo pierdas Y que deje de estar triste Porque él está feliz Él sí Él siempre va a estar contigo Ok Dice que sonrías Mira decía Hasta Karim Está sonriendo Dice ¿Por qué tú no sonrías? Así que bueno Les agradezco Si no Tengan preguntas No sé si se pueda No sé Veremos Es que Mi hija Tiene Desde pequeñita Ella me ha comentado Que lo ve Entonces yo quiero saber Si es cierto O no Me dice Memo Que sí 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 es él Memo dice Que se va Que va a cuidar Memo dice Que va a cuidar Hasta su último nieto Creo que tu hija También es medium Sí Tu hija es más perceptiva Tu hija va a ver esto En unos años Y va a entender Mucho mejor todavía Si gustas Después por interno Este A través de Francesca Este No sé Podemos conversar Sí Pero sí Dice que sí Es Memo Es Memo No No es un amigo Imaginario Es Memo Se enoja Dice ¿Por qué no le creen? ¿Por qué no le creen A mi nieta? No logro Él Él no la conoció Solo por Llamada No No Ella recién nació Creo Es más No lo veo Él Personalmente No Memo me dice Que una parte De él Está en guía Y de seguro Se va a parecer Mucho A su abuelo En algunas cosas Dice que En lo que le parezca En lo que ustedes vean Que se parece Es en ¿Es mí? Sí Le tocó volver En una parte De él En ella Sí Vamos a ver O sea No lo quiero Desgastar más Me dio todos esos nombres Pero estoy seguro Que si me dice Más nombres Se lo voy a hacer Llegar a A Francesca Porque tiene Una lista gigante Aparte Memo ha sido Bien amiguero Entonces Ya le dije Memo por favor Cada vez que recibo Un mensaje Yo me desgasto Un poquito Pero Ya le dije Memo Ok Vamos Si quieres agregar Alguien más Después lo vemos Después de que hables Con tu familia Porque ellos adquieren Cierta fuerza Energía Que le permiten Comunicarse Un poquito más Entonces Este Eso No quise seguirle Preguntando Y le dije Memo por favor No 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 alarguen Más la lista Porque hay varios Amigos suyos Hay uno de sus Mejores amigos No logro Escuchar Su No Hombre Después Después Lo que pasa Es que ya me cansé También un poquito Entonces no logro Darle más energía Para que me comunique Pero Lo que sea Que me diga Memo después Yo te lo hago Llegar a ti Marcela Para que Se lo van a llegar A las personas Entonces Este Es eso Púntale a Púntale a Memo De la mamá Fredes Que es mi mamá De la mamá Fredes Se ha matado A la risa Dice que Si está Pero dice Que Desde lejitos Con la suegra Y se ha matado La risa Mecho Si se ha matado La risa Bueno Asumo que está Con Inna Porque es su mami Pero si dice Que Como le dice Mechita Meche No 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 sé Como No sé Como le está Diciendo Ahorita No no sé Como le está Diciendo Un apodo Que nunca He escuchado Yo Pero dice Que No se Vayan a asustar A lo que voy a decir A por detrás Pero dice Que todo Mamá Mercedes Te está esperando Entonces Este Para abrazar Y jugar contigo Así como Acá Como él descubrió Que cuando La primera Que la recibió Fue Mamá Hilda En el caso De Memo En tu caso Va a ser Mamá Mercedes Dice Él va a permitir Que ella te abrace Primero Antes que él Ya después Él te apapache Y no te suelta Otra vez Como siempre Entonces Este Mamá Fred No Lo que no No quiero decir O sea Marcela Tiene Uff Se le ve súper joven Una energía Alucinante Así que No No estoy diciendo Que Que Mársela Se va a ir pronto Por el caso Tiene para Tiene para Mucho más Vas a conocer A muchos nietos más Todavía Mi Mársela Le decía Mi papá Mi mamá Mi Márselita Mársela Mársela Algo Mársela Algo así ¿No? Sí Mársela Era bien Bromista Memo ¿No? Sí Toda una vida Toda una vida Primero que me dice No Mi suegra No Ya no aguanté Mucho en vida Acá no quiero Se llevaban Súper bien Súper bien Se llevaban Sí Mamá Meche Ha venido Y la ha hecho Así a Memo No hay que El brazo ¿Sabes? Bueno Eso Se quedó Bueno Eso Sí Acaba de llegar Meche No, no, no No la había visto Antes Más Fredes Fredes Es Vinda Fredes 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 ¿Cómo era? ¿Mach? ¿Cómo el cual era el apodo? No, no, no Mi mamá me decía Mi mach Mi mach Ah A mí me decía Mache Mi machita Sí, a mí A mí Ah, machita Bueno, machita Mi mamá se llama Fredes Pero Oh Oh, ya Con razón decía machita Lo que pasa es que Para que me entiendan un poco Ahorita estoy rodeado De un montón de almas Que están haciendo fila Por ni qué Comunicarse Con otras familias Entonces Es como que Yo me siento en pleno concierto Sí, estoy en pleno concierto Grupo 5 Entonces hay Una música Y unos bits Así Fuerper fuertes Pero bueno Está ahí Sí Está ahí contigo Dice que todavía Te falta mucho Por recorrer Que Siempre ha sido fuerte Este Este Y que dice Memo Que él Prefirió Irse primero Porque no hubiese Soportado Perderte a ti Dice En vida Dice que tú Siempre decía eso Sí Siempre decía eso Dice tú Tú siempre has sido Más fuerte que él Dice A mi abuela Freddy Ay Wow En serio Sí Estaba pensando Porque hay mucha gente Que me está diciendo No eres el único No eres el único No eres el único Yo a los 9 años No tenía idea De a quién pedirle ayuda Estaba pensando En crear incluso Una escuela De mí O algo por el estilo O sea Si siguen apareciendo Más casos Como el tuyo Porque las personas Que son así Desde niños O sea Desarrollan Una intuición Muy buena General Y no hay que tenerle miedo Si no puede contar Hay que apoyarla Y wow Qué fuerte Queríamos saber Pues no Qué fuerte Es difícil de creer No Está diciendo la verdad Y qué fuerte Laura Tu hija tiene un aura María muy fuerte ¿Qué día nació tu hija? 25 Febrero Es un 7 Eso Es una persona Que toda la vida Va a buscar En el autoconocimiento Le va a encantar Aprender Muchas cosas Va a ser una Una mujer muy correcta Muy pegada A las normas A las leyes ¿No? Y va a buscar mucho El conocimiento espiritual Tu hija tiene un aura Amarilla Que solo tienen Los maestros espirituales Reencarnados Por eso es que puede Puede Percibir A sus ancestros Y estoy seguro Que va a percibir A incluso Más antepasados O va a percibir A más personas Yo creo que Lo que sea Que ella te diga Créele Por favor Lo que me extraña Es que tampoco Ella la conoció Pues no Y este Ella llora Cuando hablan de ella Tiene un poco De ella también Es muy perceptiva Wow Después Me gustaría mucho Poder Este Si me lo permites Tener una conversación Contigo En privado Con tu hija Quisiera hacerte Unas preguntas Y quisiera ver Si puedo ayudarte En algo Yo de hecho Este Creo en esto Y este Siempre Yo Desde Porque ella Creo que tenía Menos de dos años Y ya Nos habló De mi papá Entonces Tenía menos De dos años Y Nosotros Nos quedamos así Como será cierto No será cierto O Qué verdad Pero conforme Ha pasado el tiempo Un día Estaba aquí Este Todavía pequeña Y estaba jugando Y se reía Entonces Este Yo le pregunté Y me decían Abuelo Memo Memo Abuelo Y le decía Estás jugando Con abuelo Y yo Me decía que sí Y así Han habido cosas Un día Dice que fue Y le Le cantaron Cumpleaños En forma De ángel Mi abuela Fredes Y Y Y mi papá Que le cantaron Y Ese día Estuvo Ella como Como Ocho ángeles O sea Estuvo calmadita Como en paz Así como Como Porque ella Es muy inquieta Entonces Este Sería bueno Digamos Como Como saber Verdad Que Si es cierto No es cierto O que Para Para apoyarla Pues no Porque debe ser difícil Que vea personas Y no saber Qué hacer O cosas así Como Como lo haces tú Digamos No Y Y tranquilo Mira Lo que tiene que ser Va a ser ¿No? Y si le tocó a ella Tener ese don Y poder desarrollarlo Es por algo ¿No? Yo creo que acá La familia entera Como Como es tan creyente Estas cosas Yo creo que todos Ustedes son personas Muy espirituales No me sorprende Que tu hija También Lo sea ¿No? Entonces Este No tienes de qué Preocuparte Porque tampoco No le va a pasar Nada malo No te preocupes No te preocupes Mantengámonos en contacto Para yo también Protegerla Este Me encantaría Saber Que más puede hacer Ella ¿No? Porque Por ejemplo Hay algunos Mediums Que pueden ver Algunos pueden Conversar Algunos pueden oír Algunos pueden sentir Otros pueden canalizar ¿No? A través de ellos Hablan Escriben Todo eso Y hay algunos Pocos Por ejemplo Yo que Que hemos podido Dominar todas esas En una sola Pero por entrenamiento ¿No? Yo siempre digo Dominar o controlar Porque a veces Algunos Tenemos una energía Y tu hija Tiene un aura Alucinantemente Grande ¿No? Este Ella me encanta De dibujar Dibuja muchos Arcoiris Muchos ángeles Muchas estrellas Corazones No para de hacer eso Es que Es un Es un Es un alma vieja Tu hija es un alma vieja No Es más Tu hija No ha sido Tu madre No Ha sido Perdón Tú y tu hija En otras vidas Ha sido al revés Ella ha sido tu madre Y tú ha sido su hijo Por eso está bien Apegada a mí Eso se parece A mi mamá Ustedes se conocen Ustedes se conocen De otra vida Por eso es que Están Porque es que Tienen tan buena relación Este No te preocupes No le va a pasar nada Lo que veo Bueno Porque también Puedo ver Unas cosas A futuro No veo Nada malo Con respecto A tu hija Va a estar Muy bien Es más Va a ser Va a ser Alguien muy sabio Probablemente Haga cosas Como la que estoy Haciendo yo Con ustedes Ahorita Probablemente 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 Déjala Déjala No lo Siempre Apóyalas Solamente Apóyalas Porque pocas Personas Tienen ese Llamado Y estamos En una era En la que Se están despertando Muchos maestros Espirituales Yo Entre comillas Recién salí A la luz Hace dos semanas Porque antes De eso Estuve preparándome 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 De muchas formas Pero yo siento Que tu hija Va a tener Muchas más habilidades Que yo A una edad Más temprana Todavía Entonces Si de alguna Forma Puedo colaborar En eso Yo estaría Encantado Pero tu hija Tiene mucho acceso Al mundo espiritual Y tiene muchos Guardianes Alrededor de ella No tengas miedo Que hable Con otras personas Porque siempre Siempre va a tener A su abuela Y No Miento A su Bisabuela A su bisabuela A su bisabuela Y a su abuelo Cuidándola Siempre 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 Tiene un nexo Muy muy fuerte Es más No me van a necesitar A mí En algún momento A través de ella Se van a poder Concentrar Así que Nada Este Bueno Tengo que Retirarme Tengo que hacer Algunas cosas más Yo Bueno Estoy encantado De haberles podido Quitar una sonrisa A varios de ustedes Ahorita Esa es toda La intención De todo esto Así que Les mando Un fuerte abrazo A todos Habicho Seguimos en contacto Porfa Te voy a hacer llegar Mi número personal Le dice Francesca A mi asistente A mi asistente Que le pase Mi número personal Y yo Encantado De poder ayudarte ¿No? De poder ayudarte Quiero llevar esto A un punto Casi científico O sea Quiero que la gente No se sienta Digamos Sorprendida Por esto ¿No? Como lo expliqué Justamente En el live Que hice hoy día A las 8 de la noche Nosotros somos Energía Somos Átomos Somos un grupo De átomos Que viajan A una velocidad Tan alta Que se forma La materia Y los átomos Están formados Por protones Neutrones Y electrones Lo que yo he visto Que cuando una persona Fallece Se quedan Muchos electrones Flotando Como radicales Libres Y se forma Un campo Electromagnético Por eso Es que cuando Hacemos investigación Paranormal Utilizamos Bueno Algunos investigadores Los medios No los necesitamos Pero utilizamos Algunos aparatos Que lo que hacen Es que detectan Campos electromagnéticos Lo que nosotros Le llamamos Fantasma ¿Qué es lo que sucede Con tu hija? Al igual que yo Tenemos como que Un wifi Más amplio Y podemos detectar Esos campos Electromagnéticos No justamente Porque nuestra aura O nuestra energía O nuestro Nuestro campo Electromagnético Propio Es más amplio A comparación De otras personas ¿No? Entonces Y eso se puede Ampliar más Todavía Y también se puede También se puede Controlar muy bien Porque tampoco Yo es que Yo ahorita Soy una persona normal Yo cuando quiero Es como que Un interruptor Que prendo y apago Para poder ver Porque puedo Controlarlo Y si en algún momento Puedo servir de instrumento Para que tu hija Pueda hacer lo mismo Y sobre eso Mejores Sería espectacular ¿No? Así que Yo creo que Y todo eso Es por ti Francesca Porque Si a través tuyo He llegado A tu sobrina Y yo estoy seguro Y estoy seguro Que van a venir Muchos más Muchos más A mí me Les rogaría Que me ayuden A compartir Esta información Pasen la voz Compartan Estén atentos Esta semana Todos los días De domingo Hasta el viernes Hasta ayer domingo Hasta el viernes Estoy compartiendo Un montón de temas Súper interesantes Y lo interesante Es que Se han presentado En plena transmisión En vivo Se han presentado Parientes De personas Que estaban conectadas No justo hoy día No sé si Francesca Viste cuando se presentó Alex Cuando se presentó Varios hubos ¿No? Ahí Y empezaron a interactuar Y resulta que Las personas están conectadas Ahí No he visto Alguien que lo haya hecho Por eso quiero hacerlo ahorita Y de repente Tu sobrina Va a ser mi sucesor Así que Me creen Era Walter Que hablaba ayer Con mi papá ¿Quién? Walter Un tal Walter Que se hizo amigo De mi papá Ah Walter Es el papá De Está acá Walter Me dice que es el papá De otro Walter Y de Evelyn No sé quiénes son ¿Tú las conoces? Evelyn Oh El papá de Evelyn Ajá Sí Evelyn Es la amiga de Fran De Par De Par De Par Una caneta Oh Pero Memo Ha sido el alma De la fiesta Todo este rato La verdad Que le ha agarrado Mucho cariño Yo he conocido a Memo En otras vidas Lo pude reconocer Ya después Es un tema Aparte Me hubiese encantado Poder Encontrarlo En esta vida Pero estoy seguro Que nos vamos a volver a encontrar En otra Lo pude reconocer Por eso también tuvimos tanta química Y nada Les agradezco mucho Han tenido Tienen todavía A un gran Papá Un gran abuelo Un gran esposo Es un tipazo Es un tipazo Y nada Como le digo Siempre va a estar Siempre va a estar Con ustedes Así que Les mando un fuerte abrazo De ahí Porfa Me confirman A través de Francesca Si me permiten Poder subir esto A nuestra página de YouTube Para que otras personas Más puedan verlo ¿Sí? Y de paso Para que ustedes Cada vez que quieran Puedan volver a A ver este testimonio De acá A partir de la próxima semana Estén atentos Para todo Porque voy a lanzar Varios talleres virtuales Presenciales Y si me pueden ayudar A pasar una voz Para ayudar a llegar A otras familias Se los agradecería enormemente Les agradezco mucho La confianza De Antimano La verdad Estoy muy agradecido Y bueno Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por todo Gracias No, usted Señora Marcela No se olviden Del arreglo de flores No se olviden Del arreglo de flores Por favor No te olviden Me ha tenido Pero así No te olvides Olvídate Lo que quieras Menos En el arreglo de flores Así que bueno Un gusto En conocerlos A todos ustedes Y espero Conocerlos en persona También pronto Cuídense Chao Nos vemos Nos vemos A ver Chao 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 Chao